Música Hola sean bienvenidos, mi nombre es Viviana Antes que nada quisiera agradecerle a cada uno de ustedes por su apoyo y su compañía En mis tutoriales aquí en Youtube, a lo mismo de su apoyo en Facebook Muchísimas gracias, espero que se encuentren muy bien donde sea que ustedes me acompañen También recordarles si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse, denle like, compartan Y si tienen alguna duda dejen su comentario y con mucho gusto les puedo apoyar También me pueden encontrar en las redes sociales en Facebook como Viviana Velázquez Y en Instagram me encuentran como Atelier142.creations Estoy para servirles El día de hoy vamos a realizar estas hermosas flores de terciopelo Que yo espero que les guste mucho Como ustedes saben el terciopelo tiene ciertas limitaciones También es usado más en temporadas de otoño e invierno Pero quedan muy bonitas las flores, muy delicadas También hay cierto terciopelo que es más grueso que otro Aquí este terciopelo moradito es un poquito más grueso que las otras dos flores No se nota demasiado la diferencia Pero quedan muy bonitas Entonces dependiendo lo que ustedes decidan utilizar Les va a quedar súper bien este proyecto Bueno, entonces sin más ni más vamos a comenzar Bueno, aquí están algunos de los materiales que vamos a utilizar el día de hoy Les recuerdo que el terciopelo tiene que ser endurecido previamente Para poder realizar este proyecto Ya que si no, no van a quedar bien los pétalos Estos dos trocitos están endurecidos Y este no está endurecido Solo quería que vieran la diferencia de la textura Es bastante notable Yo aquí en la parte de arriba les voy a dejar el enlace Para endurecer terciopelo Entonces aquí están la medida de los pétalos que vamos a realizar el día de hoy Recuerden que ustedes pueden ajustar a sus necesidades Realmente esto es una referencia Si ustedes los desean hacer un poco más pequeños O hacer el mediano y más pequeñito También lo pueden hacer Es de acuerdo a lo que ustedes desean realizar Este molde mide 8 centímetros de alto Por 7 centímetros de ancho aproximadamente Vamos a necesitar 6 pétalos de esta medida El mediano mide 7 centímetros de alto Por 5.5 de ancho aproximadamente Vamos a necesitar 5 pétalos Y el más pequeñito Mide 5 centímetros de alto Por 4 centímetros de ancho Entonces los moldes los pueden hacer con un cartón O con alguna tapa de plástico que ya no usen Quedan muy bien los moldes hechos en casita Y de estos moldes vamos a necesitar 5 pétalos También les voy a mostrar como realizar este centro Quedan muy bonitos Y le dan otro estilo a nuestras flores Al final vamos a ver que decidimos ponerle Pero les voy a mostrar Vamos a necesitar pinzas de costura O pinzas de cabello Para sujetar nuestra tela También les recuerdo que si no quieren hacer el centro Ustedes pueden usar cualquier centrito Que ustedes desean o tengan accesible Pero obviamente les voy a mostrar Cómo realizar este en específico para el día de hoy Ok Vamos a necesitar nuestras tijeras Hilo y aguja Pistola de silicón También necesitamos pegamento blanco Para esta pieza yo usé el pegamento blanco en vez de silicón Si ustedes desean usar silicón Adelante lo pueden hacer también Ok Les voy a mostrar otros materiales para el centrito Ok Entonces aquí estoy de regreso Vamos a realizar el centro primero Si ustedes así lo desean O pueden adelantar el video adelante Aquí tengo ya pistilos listos Unidos por la parte de abajo Les voy a dar el ejemplo Vamos a necesitar unas pinzas cualquiera que tengan a la mano Pegamento blanco Ok Un círculo de tela El que ustedes decidan utilizar No necesariamente tiene que ser negro Pueden usar cualquier tela que ustedes deseen Yo voy a usar terciopelo Para este proyecto que les voy a mostrar Vamos a necesitar un círculo de fieltro El que yo voy a usar es de 2.5 centímetros También vamos a necesitar Si consiguen una esferita de unicel Adelante Esta es para las flores Si no consiguen uno así Pueden usar un troce de unicel Y redondearlo Y si no pueden conseguir esto Entonces pueden usar relleno Y vamos a crear una bolita Y así lo pueden hacer Y forrar con la tela Y les va a quedar también bien O sea estas son dos opciones Si no encuentran uno o el otro Una brocha pequeña Encendedor Para sellar la tela Un poquito de agua Para mantener humectada Lo que es la brocha Y no se nos seque A la hora de poner el pegamento Unas tijeras que no usen para sus telas Y vamos a comenzar Con este proyecto Entonces para los pistilos Yo como lo hice Pues Los organizan bien Tomen un poquito No demasiados Para que no les cueste Los acomodamos bien Alineándolos Súper súper bien Y sujetamos Por la parte de arriba Y la parte de abajo Yo como le hice Coloqué el silicón En lo que es la parte No de en medio Es un poquito más arriba De lo que es en medio De ambas partes Ok Es solo para sujetar Para que podamos cortar Por el medio Y no nos cueste Ok Entonces es solo Una gotita bien pequeña Y ya que seque un poquito El silicón Lo embarramos En lo que son los pistilos Solo para que los mantenga Unidos Y nos facilite Un poco más El trabajo Más adelante Ok Y cortamos Y ahí ya están Unidos los pistilos Se nos va a facilitar Mucho más Entonces Vamos a Montar lo que es la tela En nuestro unicel Ok El grosor es Dependiendo de ustedes No lo hagan muy grueso Para que no Se levante demasiado Y opaque Lo que es Realmente la flor ¿Verdad? Entonces Les voy a proporcionar La medida De el que yo estoy usando En este momento Pero realmente Lo pueden hacer Mucho más pequeño Lo hice de este tamaño Para que se pudiera ver Los detalles Entonces pueden hacerlo El tamaño que ustedes gusten Y de sus necesidades Ok Entonces vamos a sellar Nuestro trocito de tela Yo voy a usar Este terciopelo Realmente puede ser satín Cualquier tela Que ustedes deseen Y gusten Ok Una vez hecho eso Vamos a Voy a humectar Mi brocha Para que no se me seque Y le vamos a poner Un poco de pegamento blanco Si pueden encontrar De Multiuso Que tenga secado Un poquito más rápido Adelante Y si no Lo que ustedes tengan Accesible Entonces Embarramos el pegamento Todo alrededor De nuestro unicel Y colocamos En la tela Justo en media Ok También les recomiendo Un trocito de tela O de papel Humedecido Para irnos limpiando Los dedos Para que no embarremos Nuestra telita Y a la hora De ir poniendo Los pistilos Embarramos el resto De nuestro pegamento En lo que es la base Ok De esta manera Para asegurar Lo más que se pueda Como ustedes saben El pegamento blanco Cuesta Un poco Toma tiempo Para secar Aquí se me va A despegar Un poco Pero ustedes Ven la idea Que es Realmente Dejarlo secar Y seguir Haciendo Lo que sigue Entonces Cortamos En unos triangulitos En lo que es El exceso De nuestra tela De esta manera Para que no nos cueste Y que no nos quede Demasiado Abultada La tela Al final Ya que necesitamos Una superficie Lo más planita Posible Entonces Ponemos Unas gotas De pegamento Y las vamos Vamos a distribuir Ese pegamento Para que No nos queden Abultados Los grumos Y quede Más planita La base Si ustedes Desean Usar silicón Les recuerdo Que ustedes Lo pueden hacer Ok Esto es Esto es opcional Es solo Porque a veces El silicón Seca Seca muy rápido Y quedan Los grumos Y a veces Queda muy abultado Entonces Es para que Les quede Lo más planito Posible Ok Esto es opcional Dependiendo Lo que ustedes Gusten Realizar Entonces Volvemos a Colocar Más Pegamento En el resto De nuestra tela Distribuimos Bien Para que no Quede Los grumitos De esta manera Siempre Manteniendo Humectada La brochita Para que no Se nos Vaya A resecar Y no Nos cueste Después Ok Ya aquí Nada más Es cuestión De Limpiarse La manita Porque a veces Se queda El pegamento En las manos Y no queremos Embarrar Nuestro Proyecto Cualquier Exceso Que ustedes Vean Que Queda Abultado Córtenselo Para que quede Lo más Planito Posible Ok De esta manera Voy a poner Un poquito Más Entonces Voy a dejar Secar La pieza La voy a secar Rápidamente Con una secadora De pelo Y en un momento Regreso Bueno Ya seco Mi pieza La puse Con la secadora Ya seco Lo más Posible Para Continuar Con Los pistilos Entonces Ahora Los pistilos Los van a Colocar Un poquito Adentro Espero Que se vea Bien Ahí Para que Podamos Hacer Esto Al final Espero Que me Entiendan Si Ustedes Los quieren Más Metidos Adelante Lo pueden Hacer Yo les Recomiendo Que los Dejen Un poquito Afuera Para poder Levantarlos De esta Manera Ok Espero Espero Se vea Bien Ahí Para poder Darle Ese Efecto A los Pistilos Mirando Hacia Arriba Entonces Dejemos Un poquito Salidos Vamos A usar Pegamento Blanco Para Lo que Es La base De nuevo Si ustedes Desean El Silicón Adelante Solo Asegúrense Que no Queda Abultado Para que No Queden Las Bolitas De Silicón Y les Cueste Al Final Entonces Ponemos Nuestro Pegamento Blanco Lo Distribuimos Un poquito Nada Más Solo Para Montar Lo que Es El Pistilo Ok Aseguramos Los Pistilos Este Proceso Si es Un poquito Tardado Hice Lo Posible Por Dejar Todo El Proceso Para que Se dieran Cuenta Ok Y Traten De no Salirse Mucho De lo Que Es Lo Que Queda El Exceso Para Que No Se note El Pegamento A pesar De que El Pegamento Blanco Seca Transparente No No Queremos Que Se Note Nada También Vamos A Ir Poniendo De Un Lado A Otro Los Pistilos Para Que El Peso No Caiga Solo De Un Solo Lado Y Mantener Estabilidad En Lo Que Es La Bolita O Botón Que Creamos Entonces Lo Quemos Los Pistilos Con Las Pinzas Van A Sujetar Y Van A Distribuir Lo Que Es El Pegamento Encima De Los Pistilos De Esta Manera Pueden Hacerlo En Intervalos También Dejar Secar Un Poquito Las Piezas Ya Que Tienen Peso Entonces A Veces Se Levantan Y Cuesta Un Poco Que Se Mantengan Ahí Pero Pues Esa Esa Idea Ir Intercalando Dejar Secar Un Poquito Y Montando Poco A Poco Ok Ponemos Pegamento De Nuevo Montamos Otra Vez Los Pistilos Sujetamos Ya Sea Con La Pinza Con La Brocha Ponemos Otra Gotita Y La Embarramos Bien Ok De Esta Manera De Nuevo Intercalamos Del Lado Opuesto Es Solo Para Que Mantenga Estabilidad La Pieza Y No Se Nos Vaya Ir Como Del Lado Y Nos Cueste Más Al Final Colocar El Resto Ahí Vean Como No Lo Estoy Dejando Secar Realmente No Le Estoy Dando Tiempo Para Secar Por Eso Es Que Se Levantan Pero Una Vez Asegurada La Pieza No Se Van A Mover Ok Yo Les Recomendaría Si Ustedes Tienen Una Secadora De Cabello Pueden También Poner A Secar Las Piezas Para Que Seque Un Poco Más Rápido El Pegamento Blanco Entonces Seguimos Poniendo Nuestros Pistilos Sujetando Con La Pinza Con Una Mano Y Apretando Con La Brochita El Pegamento Y Colocando Un Poquito Más Para Que Nos Queden Bien Distribuidos Y Bien Sujetados Esos Pistilos Ok Con Mucho Cuidado Le Vamos Dando Vuelta Siempre Sujetando Para Que No Se Vayan A Levantar Todos Al Mismo Tiempo Ok Si Ustedes Notan Que Ya En La Parte Del Medio Se Está Como Acumulando Mucho Lo Que Son Los Pistilos Podemos Ir Cortando Un Poquito Nada Más Para Que Nos Queden No Nos Quede Muy Abultado Lo Que Es La Parte Del Centro De La Base Ok Siempre Son Gotitas Nada Más De Pegamento Para Que No Les Cueste Secar La Pieza Al Final Ok Ok Sujetamos Voy A Colocar Otra Pieza Aquí Si Ustedes Desean Poner Menos Pistilos Adelante Lo Pueden Hacer Con Menos También Se Va A Ver Muy Bonita También Lo Personal Me Gusta Como Se Ve Con Bien Llenito De Pistilos Pero Realmente Es Al Gusto De Cada Quien De Nuevo Siempre Usando Gotitas Nada Más De Pegamento Blanco Cortamos Exceso Si Es Que Es Necesario Aquí Se Me Despego Un Poquito Lo Que Es La Parte De Abajo Ya Que Le Corté Pero Esa Es La Idea Ir Poco A Poco Acomodando Las Piezas Siempre Humectando Un Poquito Y Limpiando Lo Que Es La Brochita Para Que No Se Vaya A Resecar Demasiado El Pegamento Y Levante Las Piezas Ok Montamos Ya estamos casi por terminar nuestro centrito de pistilos Con cuidado le damos la vuelta Un poquito de pegamento volvemos a colocar si se dan cuenta no estoy no es solo estoy poniendo el pegamento en la base Con mucho cuidado le seguimos poniendo pegamento aquí se me pasó le puse demasiado pero aquí lo voy a arreglar vamos a colocar Nuestras piezas siempre ajustando Siempre apretando lo que es con la pinza para que no se levanten las piezas Ok y aquí estoy casi por terminar Siento que me van a hacer falta dos más pero vamos a ver cómo se ve con una si todos van a hacer falta entonces con mucho cuidado Ok Espero que les guste este centrito queda muy muy bonito para darle otro toque a nuestras flores Ok Ok aquí lo vamos a acomodar Bueno Bueno aquí creo que le voy a poner otra no estoy segura si le voy a poner uno más aquí Ok Ahí la vamos a dejar Entonces ahora lo que vamos a hacer ya que terminamos vamos a usar nuestro círculo De fieltro Le voy a poner otro poquito más que no creo que debería pero ya se lo puse Entonces ahora ya nada más vamos a apretar lo que es la pieza para asegurar esos pistilos Ok No se preocupen el pegamento blanco seca transparente entonces no se va a notar si es que se traspasa un poquito Entonces Ajustamos y obviamente hay que dejarle secar con tiempo para que no se vaya a desbaratar el trabajo Ok Entonces aquí les voy a mostrar se está saliendo un poquito de lo que es el lado Se lo podemos limpiar Con cuidado Le limpiamos esa parte Entonces lo que voy a hacer voy a secarlo con mi secadora y regreso Bueno aquí ya le di calor a lo que es la pieza ya está un poquito más seca Entonces ahora lo que vamos a hacer Si ustedes desean dejar los pistilos mirando así hacia afuera Estos pistilos si se dan cuenta están mirando hacia arriba Ok Vean hacia arriba Entonces si ustedes desean hacer esta parte vamos a necesitar spray De extra fijación y le vamos a colocar a los pistilos para que miren hacia arriba Y con la mano vamos a hacer esto Ok Vamos a sujetar nuestros pistilos de esta manera Hasta que seque el spray Para que se queden de esa manera Si ustedes tienen el secadora de cabello Pueden ponerlo en la temperatura tibiecita No muy caliente para que ustedes no se quemen por favor Y la pueden ir secando poco a poco Ok Yo así lo hice y quedó bien Entonces colocamos nuestro spray Y voy a ir a secarla rápidamente Vamos a sujetar nuestra pieza de esta manera Entonces en un momento regreso Bueno ya seque mi pieza y este es el producto ya terminado Ok Si se dan cuenta ya los pistilos están mirando hacia arriba Ok Ya nada más es cuestión de distribuirlos un poquito Pero así nos van a quedar estos centros Entonces vamos a proceder con nuestra flor Aquí estoy de regreso con ustedes Y aquí están los pétalos que vamos a necesitar Les recuerdo tengo grande, mediano y pequeño Aquí están los moldes Vamos a necesitar 6 Les voy a dar ejemplo con 2 Y vamos a hacer exactamente lo mismo con el mediano Y el pequeño Entonces Yo ya tengo aquí realizados los míos Tengo mi círculo de fieltro De 5 centímetros Pueden usar el tamaño que ustedes deseen Vamos a necesitar nuestras pinzas El mecherito que se me había pasado mencionarlo Disculpenme También nuestro encendedor obviamente Y para poder sellar y modelar nuestra tela Bueno entonces vamos a proceder a cortar nuestros pétalos Ok Estos son los dos que me faltan Entonces aquí con el más grande Para que ustedes puedan ver un poquito mejor Aseguramos nuestros Nuestros trocitos de terciopelo Y vamos a cortar rápidamente Les recuerdo que los moldes Ustedes los pueden realizar con algún cartoncito Con una tapa que ustedes quieran reciclar Cualquier reciclable que ustedes deseen Pueden utilizarlo y les va a quedar súper bien Para apoyarnos y realizar los moldes Ok Entonces cortamos También les recuerdo que para esta flor Hay que endurecer nuestro terciopelo Ok Y así nos van a quedar Ya que los cortamos Ahora vamos a proceder Al quemado Entonces vamos a prender nuestro mecherito Ok Y vamos a quemar hasta aquí Y de aquí vamos a darle un torzón a nuestro terciopelo Entonces quemamos un poquito Sellamos Una vez llegando a la parte de arriba Torcemos nuestra tela Con mucho cuidado No la jalen demasiado Para que solo quede un detalle pequeño En lo que es la parte de arriba De esta manera Entonces sellamos Torcemos Sellamos Torcemos Hasta que lleguemos a lo que es la parte Digamos como recta De lo que es el pétalo Y nada más Y así vamos a hacer todos los pétalos Ok De la misma manera Sellamos la parte de abajo La orilla La orilla Y torcemos Torcemos Con mucho cuidado Para no Quemar demasiado El terciopelo Y que no nos quede Manchado Al final Ok Ok Sellamos Y así nos tienen que quedar Nuestros pétalos Ahora Lo que vamos a hacer Vamos a darle Unos dobleces Esos detalles Que tienen Estos pétalos De aquí Se los vamos a hacer También Ok Vamos a doblar A la mitad Ahora vamos a requerir De usar Unas pinzas Cualquier pinza Que ustedes tengan Accesible La vamos a sujetar La orilla Ok Con mucho cuidado Y le damos Una pasadita Al calor Apretamos Para no quemarnos Y ahí está El planchadito Que ahora Este de aquí Vamos a doblar A la mitad De esta manera Sujetamos De nuevo Con nuestra pinza Ok Ahí está Solo un poquito De calor Para darle El planchadito A la tela Y ahí está Otra línea Y hacemos Exactamente Lo mismo Con el lado Opuesto De el pétalo Ok Con mucho cuidado Ok Una Dos Unas Dos o tres Pasadas Pero súper rápido Para que no se queme El terciopelo Y así Nos van a quedar Ok Entonces voy a hacer El último Doblamos a la mitad Sujetamos Con nuestra pinza Con mucho cuidado Pasamos rápidamente Apretamos Con la misma pinza Y Seguimos Con el siguiente De la misma manera Apretamos con la pinza Ahí Un poquito más Y así nos van a quedar Vean Con mucho cuidado Volvemos a pasar calor Apretamos Y así nos van a quedar Todos nuestros pétalos Ok Entonces vamos a proceder A coser nuestros pétalos Ok Vamos a empezar Con los grandes Les recuerdo Son seis pétalos grandes Cinco medianos Y cinco pequeños Ok Entonces vamos a comenzar Con nuestra costura Es bien importante Las puntadas Son seis puntadas En todos los pétalos Ok Entonces comenzamos Es una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Ok Y así vamos a coser Todos los pétalos Hasta los más pequeñitos Ok Ahí están Entonces voy a seguir cosiendo Y no vamos a encimar Pétalo encima del otro Es solo vamos a coser Los pétalos De esta manera Para que tengan este efecto Por eso es importante Hacer las seis puntadas Para que tengan Un efecto bonito Nuestros pétalos Ok Entonces de nuevo Dos Tres Cuatro Cinco Y seis puntadas A nuestros pétalos Ok Estoy empezando Con los más grandes Y nos van a quedar así Ok Entonces aquí Adelante el video Es solo para que vieran Que los pétalos Los vamos a coser Uno tras otro Ok Con seis puntadas Cada uno Ok Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ok Les recomiendo Que tengan suficiente Hilo en su aguja Para poder amarrar Bien al final Al final Aquí está El sexto Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Ok Una vez ya hecho esto Ahí está Ahora lo que vamos a hacer Ahora lo que vamos a hacer Para amarrar Vamos a jalar Donde empezamos Donde está el nudito Y vamos a amarrar De esta manera Nuestra Vamos a terminar ahí Nuestra costura De esta manera Ok No aprieten demasiado No aprieten demasiado Es solo lo necesario Para que obviamente Se cierre Lo que es la base De esta manera Ok Sin apretar demasiado Solo lo suficiente Ok Le hacemos varios nuditos Para que no se nos vaya A salir nuestra costura Y cortamos Ok Entonces Pasamos Así nos va a quedar Ahora pasamos Lo que es el nudito Que hicimos Para por la parte De abajo Y ahora el pétalo Del lado derecho Encima del del lado Izquierdo Y así los vamos a acomodar Los seis pétalos Ok Asegúrense De que Lo que es la base Que donde está la costura Quede bien Embonadita Ok Empujamos Lo que es La basecita Para que quede Lo más metido posible Y así nos tiene que quedar Ok Ahora vamos a colocarle De una vez Lo que es el fieltro Obviamente Nos aseguramos De que quede Súper bien distribuidos Esos pétalos Para poder pegar Para que no Vaya a quedar Mal distribuido Lo que son los pétalos Ok Pongan silicón No demasiado Solo lo suficiente Ok Empezamos a Presionar Un poquito El centro Para que Seque Bien Nuestra pieza Ok De esta manera Antes de que seque Nuestro silicón Nos aseguramos Al 100% Que quedan Bien distribuidos Y no queden Chuequitos Y así nos va a quedar La base Ok Entonces voy a adelantar Estas dos piezas Los medianos Y los pequeños Y regreso Con ustedes Bueno Ya estoy casi Por terminar Los pétalos Pequeños Quise que vieran Que les estoy Haciendo Seis puntadas También a los Pequeñitos Las puntadas Son más Pequeñas Obviamente Pero solo Quería asegurarme Que ustedes Vieran También Que a todos Les vamos a hacer Las mismas Puntadas Ok Entonces Este ya es Mi último Pétalo Igual Vamos a amarrar De la misma Manera Voy a cortar Aquí Y amarramos De esta manera Nuestra costura Ok Para terminar Con mucho cuidado Apretando Sin Apretar Demasiado Y que quede Muy muy apretada La pieza Y que no se Vaya a poder Organizar Al final Ok Entonces Sacamos Nuestra costura Por la parte De abajo Y cortamos Ok Entonces Hacemos De nuevo Lo mismo El pétalo Del lado Derecho Encima Del lado Izquierdo De esta manera Si ustedes Lo desean Hacer Del lado Opuesto Adelante Lo pueden Realizar También Entonces Empujamos Un poquito Lo que es La costura Hacia adentro Y ahora Así nos va a quedar Ahora vamos a proceder A pegar Nuestras tres piezas Para Terminar Nuestra flor Entonces Antes de pegar Aseguramos Donde va a quedar Nuestra Segunda Capita De pétalos Ponemos El silicón Solo en el centro Por favor Para que no Embarre El resto De los pétalos Ok Con mucho cuidado Y montamos Los pétalos Medianos Siempre Siempre asegurándonos Que quede Bien centradito También Cualquier hilito De silicón Quitárselo Rápidamente Para que el terciopelo No se vaya A manchar Y les dañe El producto Final Ok Acomodamos Bien Antes de que Seque el silicón Ok Ya una vez seco Ahora Vamos A Colocar Nuestra Nuestros pétalos Pequeñitos Un poquito De silicón Y montamos Esta pieza Ok Con mucho cuidado Ok Yo tengo aquí El trap La toallita Húmeda Para Limpiarse Para no Embarrar El terciopelo Ya que es Algo Delicado Entonces Nos aseguramos Que Queda bien Centrada Esa pieza Y ya Solo es Cuestión De esperar A que seque Súper Súper Bien Entonces Ya que seco Nuestra pieza Así nos va A quedar La flor Ya terminada Ahora Ya solo es Cuestión De decidir Que centro Le vamos A colocar Si ustedes Desearon Hacer El centro Que les mostré Aquí tengo Otro más pequeño Si ustedes No quieren Hacer ese centro Pueden ponerle Uno de brillitos Con cristales Lo que ustedes Deseen Se va a ver Muy bonita La pieza Miren Miren este centro Es un poquito Más grande Quedan Muy bonitas Realmente Es lo que Ustedes Desean Voy a ver Este Este le queda Muy grande Voy a ponerle El más pequeño Creo que Creo que este Lo voy a dejar Lo voy a dejar Este centro De pistilos Que realizamos El día de hoy Si ustedes Gustan hacerlo Entonces Vamos a pegar Que suficiente Silicón No demasiado Para que no se salga De la pieza Y se vaya A embarrar Entonces Una vez ya montada Nuestro centrito Así nos va a quedar Nuestra Florecita Del día de hoy Que yo espero Que les haya gustado Y también Aprendimos Algo nuevo Con el centrito De pistilos Entonces Yo voy a esperar A que seque bien Mi centro Y Voy a limpiar Aquí Y en un momento Regreso con ustedes Bueno Y ya estoy De regreso Con ustedes Y Realmente Espero que les haya gustado La flor Del día de hoy La elaboramos Con terciopelo Y también Elaboramos Un centro De Pistilitos Diferente Para nuestras flores También pueden Usar solo Pistilos O algún centro Bonito Que tengan Accesible A ustedes Realmente Espero que les haya gustado El tutorial Del día de hoy La pongan en práctica También Recordarles Si no se han suscrito A mi canal Suscríbanse Denle like Compartan Y si tienen alguna duda Dejen su comentario Y con mucho gusto Les puedo apoyar También recordarles En redes sociales Me encuentran en facebook Como Viviana Velázquez También en instagram Me encuentran Como atelier 142.creations Estoy a sus órdenes Por mi parte Va a ser todo Mi nombre es Viviana Y transmito Desde Toronto Canadá Mandándoles bendiciones A ustedes Y a sus familias Esperando que estén Muy bien Nos vemos Para la próxima Con más creaciones Bye bye If you like my channel And this tutorial Please like, comment And subscribe If you have any questions About the materials And this tutorial Please leave me a comment And I will get back To you as soon as possible Thank you so much For your support And I will see you next time With more creations Bye 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 bye